buenos días buenos días raza buenos días mi gente bienvenidos sean a otro nuevo vídeo con el pinche del guasón ya se la saben vamos a comenzar otra vez el día con la cuarta parte de esta historia para el que no sabe de lo que le estoy hablando dele para mi canal cesar blogs cesar blogs dele por ahí a mi canal para que vean y tengan el contexto de la historia de lo que les estoy hablando para que vean se den cuenta de la historia que les estoy contando pues buenos días raza y vamos a empezar con esto que dice que me quedé donde así que me bajé de la ven imagínense me bajé de la ven para meterme al al cuarto donde pues a la casa pues donde nos iban a dejar a dejar en el paso texas para para después juntar más gente y pasarnos a houston bueno pues hagan de cuenta que que cuando llegamos allá al paso texas después del levantón que les digo que tardaron un chingo en levantarnos nos frisamos todos ahí en el en la frontera y en el mercer nos frisamos porque pues no llegaba el levantón todos nos hicimos bolita ahí en todos abrazados en el levantón ahí en la orilla del cerro todos abrazados porque pues literalmente hacía un frío bien cabrón hagan de cuenta que pues como ahorita ahorita no sé a cuánto estemos pero hacía un frío demasiado 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 cabrón déjenme les digo aquí estamos ahorita ahorita estamos a 28 imagínense y el y el pasto se ve con con hielito el pasto se ve con hielito los carros tienen hielito imagínense este frío así y si no yo pienso que hasta más bien frío tote y nosotros en el cerro esperando el levantón no había árboles no había nada pues todo el sereno todo el frío nos estaba cayendo encima porque pues nosotros estábamos esperando pues el levantón y como les digo lo peor de todo fue que que pues no traíamos yo no nada más traía dos sudadritas delgadas y un pantalón y converse entonces ya pasando eso pues como les digo llegó el levantón después de que tardó mucho tiempo en recogernos ya luego levantó nos subimos a la ven cuando nos subimos a la ven les digo pues todos órale sobre sacáchense todos tírense la ven nos acostamos todos a la ven ya cuando llegamos a la casa esa del paso donde nos iban a juntar para que se juntara más raza y poder juntar más raza para poder de ahí subirnos a lo que era Houston, Texas no pues yo cuando me bajé como les vuelvo a repetir yo cuando me bajé de la ven para meterme hacia adentro de la casa en cuanto di el primer paso de la ven me caí ya no pude caminar ¿por qué? porque pues imagínense estar tanto tiempo en el frío correr caminar y luego les digo traía unos unas bolas así unos amancacoyotes unas bolas enterradas de puras espinas en las piernas imagínense imagínense nada más pues bien madreado de los pies de las piernas de tanto caminar y del frío que les digo duramos así a la orilla del monte esperando a que nos recogieran y el pinche levantón más que no caía entonces ya cuando les digo que cayó levantón pues órale me bajé de la ven me hagan de cuenta que como pues los pies se me doblaron me fui de puras rodillas ya no pude caminar para adentro ¿qué pasó? pues ya me echaron la mano para para que yo me ya yo pudiera caminar y y meterme hacia adentro hacia la hasta la verga para allá güey me pudiera meter hacia adentro hacia la casa porque les digo pues ya no ya no pude caminar para que me pudiera yo meter hacia adentro hacia la casa este me me ayudaron a ya cuando nos metimos pues éramos los únicos éramos éramos el la chancha una muchacha que era creo de las peñas de la ordeña no me acuerdo de dónde era el señor ese que les digo que se le había muerto su mamá y se había venido a méxico para enterrarla el cuñado del tortas y yo éramos cinco o seis personas no recuerdo así era y yo y una muchacha que era de honduras del salvador y otro vato que era del salvador éramos siete personas entonces imagínense pues nos metieron a la casa ahí duramos no sé en realidad cuántos días duraríamos seguidos pero hagan de cuenta que pues yo de tan puteado que andaba de tan chingado que andaba tan cansado de los pies o sea tan cansado literalmente bien madreado que les digo que no podía caminar me dormí y yo no desperté yo creo que después de dos días me imagino porque cuando volví a despertar ya era de noche otra vez pero no sé si sería el siguiente día que desperté ese mismo día en la noche o o sería otro día sería otro día que yo desperté pero imagínense pues bien madreado bien madreado no pues que órale vénganse 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 para comer pues lo único que nos lo que nos daban pues era huevo huevo con jamón y huevo con jamón salchicha y tomate y cebolla pero pues lo teníamos que hacer obviamente nosotros ya nos parábamos hacer la cena nosotros sea el lonche para poder comer nosotros para las siete personas que éramos entonces pues ya verdad hacíamos la comida para todos y ya pues cuando pues así pues ya comíamos ya luego después hagan de cuenta que llegaron más personas y dijo ahí en esa casa estaba el negro que conocía a la chancha dijo el negro dijo no pues sobre chancha este pues ya ya llegó más raza vamos a pues vamos a transportarnos para Houston pero que pasa raza que la manera para transportarnos pues era de esta forma les voy a contar como una camioneta de caja verdad una camioneta de caja nos aventaron atrás en la camioneta de caja acostados me tocó ir atrás porque pues ya no me tocó ir enfrente porque la muchacha las muchachas las iban a poner enfrente en el asiento de adelante o sea no no acostadas no sentadas con el vato bien no atrás atrás de de del asiento o sea ellos así como hechos así bolita tapados con el asiento y nada más iba el vato que manejaba con otro vato y iba la chancharra adelante y las dos muchachas así hechas bolita atrás atrás tapadas con los asientos entonces imagínense iban hechos bolita iban hechos bolita así atrás en el asiento y nosotros acostados íbamos el resto íbamos iban tres adelante la chancha de las dos muchachas y atrás íbamos nueve acostados así en el o sea lo que era abajo y luego encima otras tres personas de nosotros y luego encima unas tablas de unos triplais así varias tablas de triplais y luego una lona tapada la caja no ustedes me preguntarán para qué pues para que no nos viéramos raza hagan de cuenta que del paso a texas se metieron así como en un lugar así como de terrazería pero recio o sea recio o sea una cosa gacha recio con la pinche camioneta brincaba y pues nosotros que íbamos atrás en la caja pues también brincábamos no raza pues imagínense bien pinche culero nosotros así acostados en la caja y la camioneta cuando pasaba por los baches pues nosotros brincábamos con todo y tablas y todas las personas que íbamos atrás en la caja bien culero pues llegué bien puteado otra vez porque pues como les digo como les digo llegué bien puteado otra vez porque pues imagínense acostado en la en la caja así acostado en la caja y cuando brincaba pues nosotros brincábamos en la caja así atrás con todas las maderas que traíamos encima pues de ahí del paso les digo nos brincaron a lo que es Houston atrás en una camioneta así como esta era en la camioneta a ver si la alcanzan a ver así como esa la pinche camioneta así así como esa así de caja en verga pues bien gacho brincaba y nosotros brincábamos así en la caja atrás y la madera pues brincaba encima de nosotros bien gacho y pues de ahí pues ya cruzamos lo que fue esa terracería ya después llegamos a unos departamentos que era en Houston Texas donde iban a juntar más gente para echarnos ya para acá para arriba pero como ya llegué al jale ya les voy a dejar esta historia se las voy a continuar que sería la parte 5 esta sería la parte 4 y ya la que sigue después sería la parte 5 y se las dejo por ahí después en otro videito más nos vamos a ir con este amanecer chequense este amanecer que se está dando bien chingón nos vamos a ir como quiera ya se les saben es el pinche del corazón arco fuga ya